Soy de tu fan club y hago terapia Mi médico me dice, vislumbro una obsesión, nada que ver Yo pongo mi libido en la toalla usada que me tiraste aquel show La tengo guardada junto a la virgencita Y el mechón de pelo que te arranca en aquel bar Te asustaste, sos hoy por esa cuestión Pasé seis meses en la clínica de rehabilitación mental Mental, mental, mental Soy Rosita, la piba del culo ver con tu foto Soy Rosita, queremos, queremos Queremos, queremos Queremos, queremos Quéreme, quéreme Me compré un arma para cuidarte Ya nada alcanza contra la inseguridad Tu último disco, no sé si fue muy bueno No me dedicaste un tema a mí ni a mi mamá A pesar de todo, soy incondicional Me alquilé una habitación que da tu terraza Quiero protegerte, quererte en que me cantes Sabelo, solo yo puedo entender tu soledad Soy Rosita, la piba del pullover con tu foto Soy Rosita, quéreme, quéreme Cuestiones intangibles o restricción judicial No van a detener mis ansias de oírte cantar Voy a luchar por preservar aquello que tendremos O a inmolarme por aquello que nunca seremos Soy Rosita, la piba del pullover con tu foto Soy Rosita, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme, quéreme Un poquito, quéreme lo más un poco un poquito quererme 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 tengo el pullover con tu foto con tu foto con tu foto